Hasta mancharse, tintas para resistir y reexistir, reúne una diversidad de experiencias colectivas narradas desde la tinta en sus cuatro años de existencia. Un libro para conviar relatos y fotografías que son memoria viva de lucha y germen de nuevas resistencias. Las luchas antipatriarcales y transfeministas en nuestro país en los últimos años. Las voces y alternativas socioambientales en defensa de los territorios. El entramado cultural contra la colonialidad. Originario, popular, migrante, disidente y feminista. Con prólogos de referentes como Marlene Guayar, Claudia Huergo, Miriam Gorban y Marco Filardi. Estas páginas son también la celebración de nuestra existencia como medio libre y autogestivo. A la gran comunidad de socios, lectores, medios alternativos, cooperativas, organizaciones, les invitamos a acompañarnos una vez más. Somos La Tinta. Periodismo hasta mancharse.